Este fin de semana la propuesta de Hiper Wall-E hace foco en la sección de textil para el hogar, ofreciendo las últimas tendencias y todo lo que se viene con la nueva temporada. Si de fundas se trata, la colección Otoño-Invierno aporta lindos colores y buenas texturas. Por ejemplo, para acompañar este acolchado de dos plazas y media en tonalidad verde seco, se sugieren fundas para almohadones cuadrados de 50 centímetros, haciendo composé y también contratono. Sedas bordadas, organza, detalles de caireles y pasamanería, todo vale a la hora de aportar color y estilo. Para este cubrecama de una plaza ideal para una habitación juvenil, se sugieren fundas para almohadones en texturas de chenil, gobelino, organza y corderina, muy bien logradas, brindando un excelente efecto visual y una opción de tranquilidad a la hora de descansar. Las sugerencias pasan también por la disponibilidad de mantas, pie de cama y alfombras en composé. El catálogo para televisión incluye más fundas para almohadones cuadrados de 40, 45 y 50 centímetros. El denominador común es la variedad de texturas, la versatilidad de los diseños y combinación de colores y un precio muy acomodado que oscila entre 50 y 70 pesos. Están los clásicos colores de la tierra, que amalgaman líneas geométricas y florales, con aportes de rojos y negros, y lo más moderno que incluye tonalidades uvas, rosas y fucsias, para lucir en dormitorios, estares y livings. En la vista final observamos fundas para almohadones cuadrados que se sugieren para sofás, texturas de gros rústico con bordes de pasamanería que se traducen en galones de seda. Las estampas, bien variadas, pasan por figuras de caballos, perros y gatos, además de impresiones urbanas. Las despedidas hasta la semana que viene con más propuestas de la sección de textil para el hogar. ¡Gracias!